En este ejemplo, se nos dan las ecuaciones paramétricas de una curva plana, así como el gráfico de la curva plana, y se nos pide que busquen la longitud del bucle de la curva dada. Entonces nuestro objetivo aquí es encontrar la longitud del ciclo, la longitud de esta parte de la curva. Para encontrar esta longitud, tendremos que usar la fórmula de longitud de arco. Pero para usar esta fórmula, tendremos que encontrar el intervalo de T que traza su ciclo porque eso nos proporcionará los límites de integración. Y hay un par de formas de hacerlo, pero primero echemos un vistazo a esto en la calculadora gráfica T84. Para ahorrar tiempo, ya ingresé las ecuaciones y ajusté la ventana. Ahora, si presionamos graf y luego trace, podríamos ser capaces de determinar los valores de T que trazan esta curva que nos dará nuestros límites de integración. Tenga en cuenta que ahora T es igual a dos negativos. A medida que presiona la flecha derecha, T aumentará. Observe que esta intersección en y está en algún punto intermedio cuando T es negativo 1.8 y 1.7 negativo. Pero necesitamos el valor exacto de T. Entonces esto no nos va a ayudar mucho. Pero sigamos y tracemos la curva. Observe que cuando T es igual a cero, estamos en el origen. Y eso debería tener sentido porque, fíjate, observando nuestras ecuaciones, cuando T es cero, tanto las coordenadas X como Y son cero. Entonces, debido a la simetría, podríamos usar T igual a cero para ayudarnos a encontrar la longitud del bucle si encontramos la longitud de la mitad del bucle y luego multiplicarlo por dos. Entonces, nuestro objetivo principal aquí es determinar qué valor de T nos dará nuestra intersección con el eje Y. Entonces, ahora, si volvemos a nuestra gráfica, observe como la intersección en Y es el punto cero, nueve. Por lo tanto, podemos determinar el valor de que corresponde a este punto estableciendo X igual a cero, y resolviendo para T o estableciendo, Y igual a nueve y resolviendo para T. Así que, sigamos adelante y usemos Y es igual a tres T al cuadrado para determinar el valor de T en este punto aquí. Entonces usando Y es igual a tres T al cuadrado. Sustituiremos nueve por T. Eso nos daría nueve es igual a tres T al cuadrado. Y dividiremos ambos lados por tres. Eso nos daría T cuadrado igual a tres. Y ahora para resolver T, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y que nos dará dos valores de T, entonces tenemos un más o menos allí. Entonces tenemos T igual a más o menos raíz cuadrada de tres, lo que significa encontrar la longitud del bucle. Podríamos usar el intervalo cercano desde una raíz cuadrada negativa de tres a una raíz cuadrada positiva de tres. Pero debido a que notamos que en este punto aquí, o el origen T era igual a cero. Podríamos trazar la mitad de la curva, o de aquí hasta aquí. Usando el intervalo de cero a raíz cuadrada positiva de tres, luego multiplique la longitud del arco por dos. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Usemos el intervalo de cero a la raíz cuadrada positiva de tres, lo que hará que realizar la sustitución sea un poco más fácil. Entonces, la longitud del bucle o la longitud del arco será igual a dos veces la integral de F, de cero a raíz cuadrada de tres. Y luego vamos a tener la raíz cuadrada. D de X de T al cuadrado más D de T al cuadrado de T. Entonces D de X de T sería igual a tres menos tres T al cuadrado. Al cuadrado, y luego más D de T al cuadrado. Bueno, D de T sería seis T. Al cuadrado. Avancemos y llevemos esta integral a la siguiente diapositiva. Realizar el álgebra debajo de la raíz cuadrada, y luego integrar. Primero cuadremos el binomio tres menos tres T al cuadrado. Entonces tendremos cuatro productos. Tendremos nueve y luego menos nueve T al cuadrado. Y luego menos nueve T al cuadrado nuevamente, y luego más. Nueve T para el cuarto. Entonces ahora tenemos S es igual a dos veces integral de cero a la raíz cuadrada de tres de la raíz cuadrada. D, esto será nueve menos dieciocho toneladas al cuadrado. Más nueve T hasta el cuarto. Y luego tendremos más treinta y seis toneladas al cuadrado. De seis T a la segunda. Ahora combinemos nuestros términos similares aquí y aquí. Avancemos y pongamos primero el término de mayor grado. Entonces tendremos nueve T para el cuarto. Será más dieciocho toneladas para el segundo. Y luego tendremos más nueve. Aquí, tenemos un factor común de nueve. Así que factoricemos los nueve. Nos dejará con T al cuarto más dos T al segundo más uno. Este es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que podemos factorizarlo nuevamente. Continuemos en la próxima diapositiva. Entonces tendremos nueve. Serán dos binomios. Los factores de T al cuarto serán T al segundo y T al segundo. Los factores de uno positivo que se suman a dos positivos son uno y uno. Observe como el radicando es un cuadrado perfecto. Entonces tendremos dos veces integral cero a raíz cuadrada de tres. La raíz cuadrada de nueve es tres. Aquí, tenemos dos factores iguales. Esto simplificará a uno de ellos. De T. Sigamos adelante y factoricemos los tres. Entonces tendremos seis veces integral de cero a raíz cuadrada de tres. T al segundo más un de T. Lo que nos dará seis. Y luego tendremos T al tercero dividido por tres más T. Y los límites de integración son de cero a raíz cuadrada de tres. Así que ahora realizaremos la sustitución. Primero sustituiremos la raíz cuadrada de tres. Eso nos daría tres raíces cuadradas de tres divididas por tres más la raíz cuadrada de tres. Y luego menos, cuando T es cero, ambos son cero. Entonces esto se simplifica muy bien. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de tres más la raíz cuadrada de tres. Eso es dos raíz cuadrada de tres. Entonces tenemos seis veces dos raíces cuadradas de tres. Entonces, la longitud del bucle sería doce raíces cuadradas de tres unidades. O si queremos una aproximación decimal, eso sería aproximadamente 20.7846 unidades. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, acabamos de encontrar la longitud de este bucle aquí de la curva plana. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias. 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 Gracias.